Mañana Te libero el cuore Así tú sabrás Que yo quedo al menos Con algo de ti Mañana, mañana El día es distinto Tu vista de cosas Que me hablen de ti Con otra emoción El mundo veré Seremos felices Mañana Otro tiempo en tu mente Sin mi amor Llorarás Verás Verás Guardarás Dentro del cuore Juntalás Sentirás Llorarás Llorarás Tomani Tomani Me siento Tu amiga Más Cuánta Tristeza Estaré Sin ti Me quedo Sin alma Lo nuestro Murió Estaremos 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 Distantes Mañana Mañana Te libero el cuore Así Así tú Así tú sabrás Que yo Quedo al menos Con algo Con algo De ti Tomani 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 El día Es distinto Profista De cosas Que me hablen De ti Si En el fondo Mi alma Quizás Sufrirá Más Creo Que es cierto Tu amor No vendrá Me quedas Sin alma Lo nuestro Murió Estaremos Distantes Mañana